Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ered Barcoy y ¿qué creen? En esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial porque el día de hoy, amigos, estoy celebrando 8 años de casado. Sí, un aplauso, un aplauso por esos 8 años que estoy celebrando y para esto estamos en este lugar. Y digo estamos porque allá adentro me está esperando Michelle y Nathan. Déjenme decirles que hoy es un día especial, muy especial porque en estos 8 años, amigos, han pasado muchísimas cosas. Así que amigos, pónganse cómodos y bienvenidos al buffet más grande de México, La Vaca. Y bueno amigos, lo primero que tienen que saber es que si vienen aquí a La Vaca van a encontrar estacionamiento, aquí pueden dejar el coche. De hecho cuentan con valet parking, así que ustedes solamente lleguen. Estamos justo en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Ya estamos entre el Estado de México y la Ciudad de México, que es el anillo periférico, al ladito del Parque Naucali. Y bueno, vamos a ver amigos qué tal el buffet más grande de México. Y amigos, aquí estamos entrando, ya estamos aquí en la recepción. El costo del buffet en este 2023 es de $379 pesos y los niños pagan únicamente $189 pesos. Vamos a entrar para conocer porque vamos a ver si es verdad que este es el buffet más grande de México. Ya han visto aquí en el canal, hemos ido a muchos lugares y vamos a ver qué tal este buffet, amigos. Amigos, vamos a pasar para que conozcan. Bienvenidos aquí a La Vaca, recuerden, el buffet más grande de México. Bienvenidos. Bueno, amigos, ya entramos aquí al buffet La Vaca y quiero presentarles también a mis acompañantes del día de hoy que ya están muy listos ahí en la mesa para poder comer y degustar de este buffet. Nos tocó justo aquí enfrente del jardincito, así que aquí está mi bella esposa, Michelle. Ocho años de casados. Y también aquí está mi bebecito Nathan, que está viendo ya sus caricaturas, así que lo vamos a dejar que vea sus caricaturas. Mientras, vean nada más lo que nos acaban de traer y esto como por qué o qué. Ok, amigos, pues nos acaban de recibir con una cortesía que es un chamorrito al horno, vean nada más. Ahí está y también con un poquito de totopos. Ya estoy listo acá con mi bella esposa para celebrar este octavo aniversario, así que vamos a presentarles este buffet. Los voy a llevar a que conozcan lo que vamos a encontrar en este lugar. Y bueno, amigos, vamos a comenzar aquí con esta primera parte que es de sushi. Es donde pueden aquí pedir, vean, pues diferentes tipos de sushi, amigos. Aquí ustedes van a servirse lo que ustedes quieran y aquí arriba van a encontrar el tipo de sushi que van a encontrar en la barra. Y de este lado, amigos, hay antojitos mexicanos también. Vean nada más la cantidad de antojitos mexicanos que van a encontrar aquí. Guaraches de arrachera, unos sopecitos, unos pampazos, vean nada más. Y todo aquí durante la barra van a encontrar diferentes guisados. Estos son como guisados mexicanos. Alambre también, vamos a encontrar picadillo. Vean la cantidad de platillos también que vamos a encontrar aquí. Costillitas, mochinita pibí, que eso es algo muy mexicano. Frijolitos que no pueden faltar, amigos. Y si continuamos por este lado, aquí se puede pedir también pastas. Vean nada más, podemos pedir diferentes tipos de pasta, amigos. En cada una de las estaciones, como pueden ver, van a encontrar algo muy, pero muy interesante. Aquí pueden hacer que les puedan preparar un tepanyaki, algo un poquito más oriental, amigos. Vean, está cada uno de los pasos que deben de seguir para poderse servir. La verdad que está muy claro todo lo que tenemos que hacer. Y los voy a llevar, amigos, de este lado. Vean nada más, esto también es barra caliente. Aquí hay un poquito de cortes, además de los que te pueden servir en la mesa. Así que te los voy a mostrar la cantidad de platillos. Vean nada más, desde camarones, algo muy exclusivo que van a encontrar aquí. Alitas, empanaditas, las rajas con crema, nuggets para los niños. Vean ahí los elotes, amigos. Vean nada más. Aquí también hay un poquito de guisados, guisados mexicanos. No puede faltar, como ven, aquí el alambre, el arroz muy mexicano, los frijoles, charros. Y bueno, amigos, hay un poquito de todo, puré de papa. Vean nada más la cantidad de guisados. Y aquí lo van a ver, prácticamente aquí están los nombres de lo que van a encontrar aquí en la barra. Y algo que me gusta mucho a mí es la paella. Y aquí van a encontrar la famosa paella valenciana. Vean nada más. Y aquí están los cortes exclusivos, amigos, que vean nada más. Desde costillas, tenemos también brisket, picaña también. Aquí tenemos también chorizo argentino, el chorizo español. Hay un poquito de todo, amigos. Así que ustedes pueden pedir aquí en la barra y van a poder disfrutar de estos cortes de carne. ¡Gracias! ¡Gracias! van a encontrar también la barra fría aquí van a encontrar fruta van a encontrar ensalada que les aseguro bueno, les va a gustar porque hay muchísima variedad vean nada más los complementos que pueden usar en las ensaladas y también para la fruta como puede ser yogur, queso vean aquí hay fruta como melón sandía, papaya, piña y de este lado tenemos diferentes tipos de ensalada vean nada más y también los quesos que no pueden faltar en un buffet queso parmesano vean directamente aquí muy artesanal los agitamentos que podemos usar para las ensaladas como pueden ser las semillas cacahuates vean nada más aquí también hay un poquito de cacahuates tostadas para hacerse una tostada muy mexicana también tenemos el pan vean nada más algo muy interesante es que vean está la típica ensalada de navidad la ensalada de manzana esquites para quienes les gusten los esquites y bueno un poquito de todo aquí hay unos champiñones vean nada más la variedad también cóctel de camarón eso es algo muy importante vean nada más además algo muy bueno amigos que tienen todo el año aquí en la vaca es el famoso chile en nogada vean nada más amigos este platillo tradicional mexicano que normalmente se acostumbra entre octubre y septiembre pero aquí en la vaca lo tienen todo el año vean nada más lo que es el chile en nogada salpicón de atún macarrones con queso surimi y chayotes a la vinagreta además seguro te estás preguntando si esto es todo lo que vas a encontrar y por qué se dice que es el buffet más grande de México bueno amigos porque además de todo también tiene una variedad de postres increíble y hay algo más que te voy a mostrar pero ya que esté yo ahí en la mesa así que mira nada más todos los postres que vas a encontrar aquí en la vaca cantidad de postres pastelitos flanes bueno vas a encontrar de todo un poco ve nada más y no solamente vas a encontrar variedad sino también en una gran presentación amigos vean nada más desde fresas con crema pay de limón gelatina y también tenemos variedad de galletas vean ahí si se alcanza a ver las galletas ahí están una variedad increíble además amigos de que también vamos a tener helado así que puedes también pedir un helado crepas vean aquí están las crepas ya están hechas para que no tengas que formarte aquí hay más pastelitos vean nada más o sea vean la barra tan amplia que tienen de postres y bueno pues vas a poder degustar de estos platillos típicos mexicanos y además comida internacional como lo puedes ver así que como puedes ver es un buffet muy pero muy completo dicen que es el buffet más grande de México porque además amigos hay cortes de carne que te pueden llevar a la mesa pero ahorita te voy a platicar de eso ya que estemos allá pero por lo pronto ve nada más la variedad y la gente que está viniendo a degustar de todos estos platillos increíbles así que muy recomendable que vengan aquí a La Vaca a degustar de este buffet el buffet el buffet más grande de México ¡Gracias! 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 y bueno amigos algo importante algo importante que tienes que saber es que el buffet no te incluye bebidas pero hay una barra extensa de bebidas cantidad de bebidas que tú puedes pedir así que por eso no hay ningún problema los costos de las bebidas la verdad es que son accesibles y es muy recomendable también que te pidas aquí una buena bebida para que puedas disfrutar de este buffet así que amigos vamos a la mesa vamos a empezar a probar este buffet el más grande de México ya estoy aquí en la mesa vean nada más estoy todavía ya tenemos aquí la bebida una buena naranjala con agua mineral muy fresca está muy rica ya vieron la cantidad y la variedad de platillos que van a encontrar aquí de verdad si es un buffet grande porque además cuando vienes aquí las bebidas las vas a pedir directamente aquí con el mesero que muy amable te está atendiendo y también hay cortes de carne que vas a pedir amigos directamente desde tu mesa cortes como New York salmón bueno la verdad es que hay una gran variedad de cortes de carne que tú puedes pedir y te van a traer recuerda eso ya está incluido dentro del buffet pero tienes que pedirlo directamente aquí en tu mesa además vean nada más la vista que se tiene aquí en este lugar hay un jardincito muy bonito todas las mesas se encuentran aquí adentro y este bueno Michelle ya se fue a servir porque Nathan como ustedes saben se desesperó un poquito él ya quería comer y ya Michelle fue a servirse mientras yo también me voy a servir y vamos a vivir la experiencia además amigos que estamos celebrando ocho años de casados eso es una bendición para nosotros y bueno amigos espero que disfruten seguramente ya se les abrió el apetito váyanse a la cocina por algo salgan a comprar una torta a comprar algo porque estoy seguro que les va a dar muchísima hambre así que ahora sí vamos a comer ¿qué tal Michelle? ¿cómo ves? ay todo se ve riquísimo se ve rico y aquí está Nathan que Nathan ya comenzó con los postres ¿qué tal Nathan? ¿te gustó? sí dice que le gustó y bueno amigos ya comenzó vean la festejada los festejados porque somos los festejados pero vean que rico ay 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 ¿qué pediste Mitch? un empanada de carne un guarache de arracheras racamole y queso ok y Nathan vean un juguito de carne vean nada más ahí está pero Nathan le está haciendo más caso ya a los postres ah es que bueno ya le entró Nathan ya le entró aquí al chamorro así que un poquito de caldito a ver Nathan vean nada más ese poquito más poquito nada más dice y ahí está mamá estamos felices ya comiendo amigos y disfrutando yo mientras le voy a entrar porque ya pedí un corte de carne pedí un tibón vamos a comer un poquito de chamorrito vean nada más aquí y pues vamos a probarlo a ver qué tal provechito amigos mmm está muy pero muy rico está jugosito amigos vean nada más me acaba de llegar mi tibón tres cuartos aquí está amigos no sé si escuchan pero miren quizá no escuchan pero está burbujeando todavía que viene bien caliente así que vamos a probar este corte de carne amigos que se ve bien pero bien rico y la verdad que esto es lo que yo disfruto mucho los cortes de carne por eso algo muy inteligente y tienen que hacerlo cuando vienen a estos lugares es no comer como vieron no comer mucho de lo que está en la barra para que no se llenen tan rápido y puedan probar los cortes de carne que eso es lo premium amigos de estos lugares así que pues tienes que probarlo y saber comer si no te llenas con la barra y luego ya no puedes comer estos cortes de carne así que vamos a probar y con esto vamos a comenzar amigos vamos a probar aquí está ya esto está caliente aquí hay un poquito de guacamole yo pido el término tres cuartos la verdad es que así me gusta pero este bueno pues puedes pedirlo bien cocido o término medio como tú quieras crudo si quieres que te lo pongan crudo no hay ningún problema así que amigos vamos a probarlo vean nada más muy suavecita la carne definitivamente la comida cuando tú la pruebas sabe muy pero muy fresca amigos muy muy bueno este corte la verdad que me encantó además que como te lo entregan con esta charolita hacen que permanezca un poquito más caliente creo que la mejor forma de poder empezar un buffet como este es pedir los cortes de carne ir probando y de pronto irte a la barra a agarrar un poquito de todo porque la verdad es que hay mucho y como hay tanto y yo que soy muy comelón luego nos llenamos allá con las barras y con los cortes pues la verdad es que los pedimos ya después no 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 hay que pedirlos antes para que uno pueda disfrutar muy bien de estos cortes y además de los platillos que van a encontrar en las diferentes barras que hay aquí en este buffet que les parece pónganme aquí en los comentarios si ustedes ya han venido que les ha parecido este buffet o también pónganme aquí en los comentarios si les gustaría venir aquí a probar estos platillos deliciosos venga Michelle ya pidió su corte de carne que es un ribeye exactamente un ribeye y vean que rico se ve y también está burbujeante todavía está caliente amigos cada vez vamos pidiendo más y más platillos que les vamos a estar mostrando vean nada más la paella que yo ya me había adelantado ya ojo si me la acabo y de hecho acabo de probar el sushi que vean quien está aprendiendo a comer sushi hola Neita con los palillos amigos porque bueno pues ya está aprendiendo Neita y vean nada más esto es algo peculiar que tiene este buffet que es el chile en nogada un platillo típico mexicano es un chile poblano relleno de carne molida vean nada más con una salsa de nuez y lleva granada de hecho lleva los colores mexicanos y vamos a probarlos a ver que tal vamos a probar el chile en nogada mmm pues Neita ya quiere caminar amigos y yo la verdad que si el chile en nogada tiene un sabor muy pero muy rico vean amigos otro plato más esto es algo muy peculiar porque tenemos camarones en chipotlados sushi la verdad que están bien ricos fíjense que es raro encontrar en un buffet un sushi que sepa rico y la verdad aquí sabe muy pero muy rico por eso agarré más y ya se los pude enseñar además también hay una empanadita aquí que esta empanada amigos está bien rica de verdad que muy recomendable que la prueben si vienen y también no pueden faltar los quesos así que amigos vamos a probar esto a ver que tal vamos a probar mmm la salsa de anguila si pica un poco amigos así que si le ponen pónganle poquita porque la salsa que le ponemos ahí para el sushi uy le puse ahora y si picó pero está rico los mexicanos comemos con picante no hay problema la verdad es que es un buffet hay que probar un poquito de todo así que ahora vamos a probar estos camarones en chipotlados mmm muy buenos están como a la mantequilla no sé la verdad que tiene un sabor muy muy rico además de que los camarones la verdad están bien limpiecitos y ahora que les parece si probamos la empanada no sé si me tocó de queso o de carne pero vamos a probarla de queso mmm lo bueno que están chiquitas porque así puedes probar más cosas pero la verdad muy recomendable las empanaditas muy ricas así que bien bien por la empanada quizá también uno pensaría que siendo el buffet más grande de México las barras serían interminables pero la verdad es que está bien distribuido para que no haya tantas barras y además recuerda tú puedes pedir tus cortes de carne aquí entonces creo que la variedad está muy bien y bueno amigos hasta ahorita hasta ahorita nos está gustando mucho y por el precio yo creo que está muy bien amigos así que estamos comprobando que el buffet está muy rico y que efectivamente tiene mucha variedad tanto como para decir el buffet más grande de México aunque ahí tengo un poco mis dudas la verdad porque ya les he mostrado por ejemplo el buffet de Xcaret no bueno ese sí está interminable hay muchísimas cosas si no lo han visto se los dejo aquí arriba la verdad que sí hay muchísima comida sí hay gran variedad aunque creo que a lo mejor por el lugar pues sí se ve diferente no este es otro concepto aquí estamos en la ciudad allá estamos pues en la playa en el mar caribe sin embargo creo que la variedad también aquí está muy bien y por lo pronto la comida hasta ahorita amigos muy buena y bueno amigos aquí también está la carta de bebidas hay vinos tintos vinos blancos clericot bebidas frías algo muy rico que puede ser un smoothie por ejemplo bebidas sin alcohol van a encontrar también vaso por ejemplo de un litro de horchata 91 pesos y hay diferentes sabores de agua está el tequila también bueno hay diferentes bebidas como pueden verlo aquí los cantoritos una gran variedad así que vean amigos otro corte de carne bien pero bien fresquecito vean nada más término tres cuartos pero esto es para comérselo luego luego amigos vean nada más ay el ruido ahí está amigos como pueden ver ustedes pueden pedir cortes y cortes de carne y los van a ir trayendo a su mesa y ustedes van a poder disfrutar de estos ricos alimentos así que amigos vamos a comer este corte que ahora pedí New York el corte que yo les recomiendo es o ribeye que es muy suavecito también o el tibón no amigos no amigos este que es New York que está rico también pero es un poquito más duro el New York esos gritos que se oyen son de los niños que están jugando Nathan ya agarró un amiguito pero vean nada más que ricos se ven estos postres como ves Mitch Michelle me tiene que ayudar no podemos irnos sin probar un poquito más de postres un poquito de hueco en la panza todavía hay así que vamos a degustarlos el arroz con leche está muy rico las fresas con crema vamos a probarlas muy ricas también pastelito que le muerda tiene chocolate amigos muy muy rico y este amigos que no sé si es un chus al menos eso parece tiene un poquito de almendra tostada vamos a probarlo a ver que tal mira nada más crema pastelera tiene adentro es como un chus muy rico y el sabor espectacular amigos los postres muy buenos también así que muy recomendable también por los postres aquí en este buffet la vaca y amigos también hay una carlota que es de limón vean nada más que tal está mish si a ver como está esa órale vean no pues si sabe a pie de limón y a mi esposa dice ella que es el mejor a ver lo voy a probar pie de limón a ver que tal super cremosito y el sabor está muy rico amigos muy muy rico la verdad y amigos también si vienen en este 2023 les recomiendo miren esta promoción 299 quizá ahí se ve un poquito el charolazo da a partir de las 7 de la noche tanto para los hombres como para las mujeres solamente que es de lunes a viernes así que muy bien la verdad que esta promoción la puedes aprovechar para no pagar 379 solamente vas a pagar 299 hasta noviembre del 2023 así que hay bastante tiempo y los lunes hay una promoción del 2x1 en la cena así que amigos no hay pretextos pueden venir a este buffet y probar todos los platillos que la verdad están muy ricos están increíbles nos vamos a ir rodando michel te vas a ir rodando yo también amigo me voy a ir rodando venga como plus quería enseñarles también donde prácticamente hacen los cortes de carne todo está muy fresco y los cortes los hacen en el momento como pueden verlos ahí está la parrilla como el chef me comentó ahí está vean nada más la gente trabajando y aquí salen los servicios todo está hecho al momento amigos y eso es una gran ventaja vean por si vienen en el cuaresma todos los viernes mariscos así que amigos espero que les haya gustado mucho este restaurante que es La Vaca recuerden el buffet más grande de México así que amigos si les gustó bueno pónganlo aquí en los comentarios para poderlos leer y también poder compartir con más personas su experiencia si es que han venido o si también les gustaría venir aquí a La Vaca también amigos si les gustó el video no olviden también dejar su like y suscribirse a mi canal recuerden que es muy fácil solamente tienen que poner aquí abajo suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que les llegue un mensaje cada que subamos un video nuevo y bueno amigos yo aquí con Nathan que ya anda desesperado pidiendo ayuda me despido recuerden ella es mi bella esposa Michelle y él es mi bebecito ¿quién eres tú chamaco? bueno ya ven que Nathan se pone así él es mi bebecito Nathan y yo soy Erez Barcoy aquí están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video chao chau ¡Suscríbete!